¡Suscríbete al canal! 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 Eso ¿Cómo estás señor? Buenas tardes Bienvenido, bienvenido a todo el público ¿Cómo está Ilovers? Nuevamente lo dejaron solo Todo bien, todo bien, sí, sí ¿Qué pasó? Oye, y la musiquita de fondo ¿Qué musiquita? Esto se llama Bigote Ah, oye, ¿verdad? Lo hicimos mal ¿Dónde está? Usted ya debería saber, pues señor, un musicalizador Cuando decimos Bigote y el público tampoco no nos ayudó mucho No nos ayudó Es coro general Una sola voz Para todo el mundo Así que lo vamos a hacer de nuevo Ahí va Cuando decimos Bigote cambiamos de música y empezamos a bailar No, es cuando saludamos a todo el país en realidad ¿Y cuando decimos Bigote qué pasa ahí? El picote Y seguimos bailando y saludamos al público ahora Eso nos faltó, nos equivocamos nosotros Es que ustedes entenderán que hace mucho tiempo no hacemos esta modalidad de Claro, de saludo De bienvenida Siempre está Pavarotti y nos presenta Ya me olvidé, pues, como era, Oriana Ya listo, y saludamos a este hermoso público ¡Bienvenido! 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 Hoy es lunes, arreglamos con todas las fuerzas, Bigote Bueno, y... Quiero decir algo antes que diga Marquina 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 salió inmune ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Esta vez en la eliminación Gracias al público Y bueno, te quiero contar que hoy nos está visitando el Colegio Nacional San José ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Del municipio La Guardia! ¡Bienvenido! La Guardia Ahora vamos a leer un cartelito que va dedicado especialmente para vos, Marquina A ver, a leer los cartelitos de hoy Ahí va, ahí va, ahí va Dices, nosotras somos Bigote Porque queremos que Marquina nos baile un sexy dance ¿Sexy? ¡Ah! Oye, ¿y cómo sería el sexy dance? ¿Qué ritmo es? ¿Quién canta sexy dance? ¿Es una canción? ¿Es un grupo? ¿Es un género musical? No, en realidad es una... Es una... No sé Un ritmo Que baile sexy, en realidad Bueno, entonces más adelante voy a preparar una corea para ustedes Oye, y a propósito del Colegio de la Guardia Que está muy... Está prácticamente en el torno, ¿no? Es guardia de torno, jorochito Todos prácticamente uno solo Queremos decirles, chicos A ustedes y a todos los que nos están viendo ahí en el torno Que ya está confirmado Ya, listo, cerramos 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 el trato con el alcalde Lalo Paniagua Con toda la gente del torno ¡El show de Bigote! ¡Se presenta en el torno! ¡Eso! ¡Bigote en el torno! 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 Bueno, atención porque les voy a dar la fecha exacta Viernes 11 de septiembre en el Coliseo Municipal A las 7 de la noche estaremos todos No va a faltar nadie Incluido... Nadie, todos Todos Los chicos de producción, Oriana, yo, los actores Todos Todos Absolutamente todos Me gustaría que esté también la mascota de... De Pimpos Soccer De Pimpos Soccer Ya me olvidé su nombre Oye, la reina tiene que estar La reina de Pimpos Soccer El galán tiene que ir La vaca bacana también La vaca bacana Vamos a llevar Todos A todo el equipo del programa Y vamos a pasar una noche Ya sería la noche Una noche increíble Y para recordarla por siempre Así que estamos muy ansiosos De que llegue el 11 de septiembre Para gritar todos juntos Ahí en el torno ¡Bigote! Bueno, Marquina Y ahora, ¿qué te parece si saludamos a todo el país de Sudamérica? Me parece muy bien Pero sin equivocarse No, yo no me voy a equivocar ¿A qué estás viendo? Ah, no, 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 no Tenés que saludar a San José A San José Tenés que saludar Voy a incluir a San José La ciudad del Alto Y San José San José, así, tal cual Aquí, tal cual Y saludamos A todo El país No, es que me estaban hablando y ¿Qué pasó? Ok, bien Ok, aquí va Y saludamos Saludos a mi productora también Vamos, ahora sí Saludos a todos El país La Paso, Nuro, Potosico, Chabamba, Chokisaca, Tarija, Santa Cruz, Benipando, La Ciudad del Alto Y San José Ahora Saludamos a todo Sudamérica Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela Y por supuesto, saludamos a nuestra amada ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Buena, buena! Ahora sí que ya calentamos, ya entramos en Ambiente Ya estamos en Modo Diversión Modo Diversión ¡Modo Diversión! Hay que invitar a todos los chicos a que les den like a nuestra página en Facebook ¿Cómo estamos, Marquina? Nos encuentran ahí en el buscador donde está la Lupita Bigote Reduno Así de fácil van a encontrar la página oficial La página más divertida Ahí te la mostramos Esa es la foto de portada y perfil Y bueno, todos los días estamos subiendo fotos actualizadas Todo lo que sucede en el backstage, tras bambalinas Videos, resúmenes, los backstage de Oriana Toda nuestra vida, si quieres enterarte de todo eso Pues ahí está, en Bigote Reduno, nuestra página oficial Nuestra página, denle like, like, like a nuestra página Bigote Reduno Bueno Vale Bueno, les quiero contar que ahora vamos a ver por favor Cómo se salvó Marquina el día viernes en sentencia Quiero ver cómo bailaste Porque volviste a bailar el tema de Hanna Montana, ¿no? Exactamente, tenía mucho miedo a olvidarme de la coreo Porque la primera vez y porque me fui a sentencia Fue porque me olvidé algunos pasitos Me puse muy nerviosa, es que es muy difícil estar ahí Pero esta vez creo que ya lo hice bien Lo hice bien Me olvidé solo un pasito por ahí, pero a ver si se dan cuenta Aquí está Marquina Anillo en sentencia y el público lo salvó ¡Adelante! ¡Gracias! 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 Están listos Carlos Marquina y Flor Sosa Quiero decirles que Carlos Marquina estaba repasando la coreografía aquí mientras todo esto Porque está re nervioso Si me olvido un pasito, por favor Flor al 277 Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Este es María Gutiérrez Salvados por el jurado entonces Yungaro y Carla Yungaro Santaya y Carla Ardoñez Solamente me nombró a mi primero y tuve la suerte Ilegal, legal Pantalones abajo por favor Energía que transforma Todas las vitaminas y minerales que tu personalidad necesita Maldín, alimenta tu energía Diviértete online en juegaconoreo.com Y podrás ganar premios inmediatos todos los días Ingresando el código único de los empaques Juega con Oreo Esta actividad está reunida y fiscalizada por la autoridad del juego Ahí estaba yo, bailando como una tonta ¿Y con quién me encontré cuando me di vuelta? Con él El chico más popular, lindo y guapo del colegio Y algo, lo que sea Les estaba alegrando el día a los que miran las cámaras de seguridad Juega la mejor, con Fanta Sonríe Estás viendo Red 1 El canal de la alegría ¿Y a este? Tranquilo Tres tristes tigres Tragaban trigo en un trigal Tragaban trigo en un trigal ¿Qué dicho le picó? A ¿Se hace al loco? B ¿El sartenazo de Manuela lo dejó chifladito? C ¿Lo perdimos? Mi corazón es tuyo Por Red 1 El canal de la alegría No puedo con esto Mierdo el control Eso se llama Celos Y provoca que Aarón cambie radicalmente Mañana en Destinando Amor Personal Para quedar satisfecha Me falta asestarle la estucada final Quiero a Dios Que a ti te pague Por Red 1 El canal de la alegría Y tiramos con más pingote Pingote Y es momento De hablar de algo Que está buenísimo Del verdadero sabor a chocolate Algo delicioso en esta tarde Yo te aconsejo Tony Porque ahora Para volver a tus actividades diarias Más divertidas Como ir al colegio Jugar fútbol O simplemente pasar una tarde Con tus buenos amigos Necesitas de Tony Que te aporta todas las energías Con un delicioso sabor a chocolate Y de fácil preparación Diviértete con Tony Porque la aventura Tiene sabor a Tony Tony ¿Te gusta el Tony, Tony? Y está la vaca más bacana Que va a bailar con nosotros ¡Vamos vaca! Tony Me gusta el Tony, 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 Tony ¡Vamos Tony! ¡Vamos Tony! ME gusta el Tony, Tony Me gusta el Tony, Tony ¡VamosToma! ¡Vaya con el colegio! ¡Vaya con los chicos de tono, vaca! ¡Vaya a bailar! ¡Me gusta! ¡Toli! ¡Ahí es la vaca más divertida y golpea! ¡Ahí es la vaca que se golpea! ¡Vamos! ¡La vaca! ¡Busta vaca! ¡Busta misma vaca! ¡Busta vaca! ¡Busta vaca! ¡Busta misma vaca! ¡Busta misma vaca! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Una vaca de verdad! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Una vaca de verdad! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Para la música! ¡Para la música! ¿Qué pasó, Oriana? ¡Estoy leyendo un cartel del colegio! ¿Queremos que Yuliño baile con Oriana? ¿Quién es Yuliño? ¡No, no, no! ¡Miren sus exigencias a través de cartelitos! ¿Quién es Yuliño? ¿Yuliño? ¿El de ojos claros? ¿Eh? ¿Ojos claros? ¡Ah! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos a bailar! ¡No sé yo! ¡Lo está pidiendo Marquinha! ¡Marquinha! No, pero... ¡Marquinha! ¡Primero, primero! ¿Cómo está, joven? ¿Cómo está? En una entrevista voy a bailar con él, Marquina Sí, sí, pero ahí dice Yuliño, ¿verdad? Yuliño quiere bailar con Oriana Pero quiero saber primero si eres el verdadero Yuliño Pruebas, necesito pruebas Ah, pero aquí en su polera dice Yuliño ¡Ah! Él es Yuliño Bueno, sí, efectivamente, él es Yuliño Así que... ¡Música, maestro! ¡Y a bailar! ¡Vamos, Yuliño! 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 A ver, quiero ver el tatuaje, por favor Miren el tatuaje de las chicas Bigote, ahí ¡Qué buen tatuaje! ¿Cuándo se lo hizo? Antes de entrar al programa ¿Y le dolió? No No ¡Ah, con marcadorcito! ¡Ah, con marcadorcito! Le quedó muy bonito Y es que hay otro, mira ¡Otro bigote! Es así Es así, Marquina Esto lo hizo usted solita Sí, se nota Bueno, Marquina, por favor Tienes que hacer un baile Con nuestra amiga ¿Con su nombre? Abigail Abigail ¿Y qué musiquita quisiera bailar? Reggaeton ¡Reggaeton y reggaeton! ¡Eso! ¡Música! ¡Maestro! ¡Es de las palmas y las palmas del público! ¡Eh! ¡Eh! Marquina Que baila con amigas Y Del colegio Nacional San José De la Guardia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, marquina! ¡Sí, te choqué! ¡Sí, te choqué! Una cadera con cadera Que te la va a poder ¡Sí, te choqué! ¡Bailando, bailando! ¡Sí, te choqué! ¡Sí, te choqué! ¡Sí, te choqué! ¡Sí, te choqué! La gente me pregunta ¿Hace todo eso cómo es? Tranquilo Te voy a enseñar de una bella Es una nueva moda que yo vi en internet Y compártelo ¡Vamos, vamos! ¡Sí, marquina! ¡Muy bien, Abigail! ¡Chequese, chicas! ¡Felicidades, Abigail! ¿Cumplió Marquina de bailar su baile? ¿Qué tal, chicas? ¿No? Era un baile sexy Solo Marquina Solo Marquina Para todas las chicas Para todas las chicas ¿Con pasarela incluida? Sí Con pasarela incluida Oye, nada más ha visto eso, Oriana O sea, una pasarela y de ahí Pero por lo menos usted me ha traído un sanduichito Un refresco ¡Uh! Oye, todo el tiempo lo mismo, Marquina Vienen, piden baile, piden pasarela Piden dos mandarinas ¡Ah, perfecto! ¿Dos mandarinas? Perfecto ¡Ay, gracias, Abigail! ¡Mandarinas del torno! ¡Esto! Oye, de la guardia, de San José Para más adelante Tengo que descansar Yo creo que como la mandarinita Ya voy a estar mejor Y después el bailecito y la pasarela ¿Verdad? O ahora mismo ¡Ahora mismo, chicas! ¡Ahora mismo! ¡Oye! ¡Ay, qué linda! ¡Mandarinita! ¡Muchas gracias! ¡Mandarinas! ¡Mandarinas del torno! ¡No, de San José, Marquina! De San José Cerca del torno Cerca del torno Bueno, y creo que estamos siendo muy ¿Qué? Muy injustos con el público de este sector ¿Cómo está este público hermoso y maravilloso? Bien Por acá, ¿alguien tiene alguna exigencia? ¿Algo que quieran? Vamos a preguntar la unidad móvil por este lado Con el señor del Chupón Buenas tardes, señor ¿Alguna exigencia que usted tenga en esta tarde? Ah, me dice que quiere verlo bailar a Marquina Que lo quiere ver ya, pasarela Marquina, ¿cómo se llama, señor? Pasarela, Mariana Julio Junior Ah, dice el señor Junior que quiere pasar a la Marquina No, el señor Junior no habla ¡Ay, es hermoso! Chicos, ¿alguna exigencia por este lado, señor? Oye, Mariana, pero tal vez no tienen exigencia, pero sí tienen regalitos ¡Ay, Marquina! Mira, ya está comiendo la mandarina ya ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico! Bueno, vamos a decirles que más adelante estaremos con un nuevo juego didáctico, pero antes... Perdón Bueno, Mariana, tenemos que presentarlo juntos ¿Juego Ur 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 Urbano viene ahora? No sé si es el Ur Ur o el Ur Ur El Ur Ur Bueno, porque yo creo que es el Ur Ur Entonces ese es el tuyo Presentamos a continuación el juego... ¡Ur Ur Urbano! Hola, 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 chicos, bienvenidos a un nuevo juego Ur 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 Urbano Y en esta oportunidad les quiero contar que me encuentro en la Plaza Colón Donde vamos a estar jugando e interactuando con el público Pero ustedes se preguntarán, ¿qué juego Ur 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 Urbano vamos a jugar hoy? Bueno, les quiero contar que vamos a estar armando palabra con los cubitos de la vergüenza, de la desdicha, de la desgracia Así que voy a buscar en este momento a mis participantes Después de una intensa búsqueda de los participantes Ya los tengo preparados para jugar a un nuevo juego Ur 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 Urbano Y por este lado me encuentro con la señorita, ¿su nombre? Anita Anita, ¿cuántos años? 18 Bien, Anita, y por este lado usted, señor Rudy Justiniano Rudy Justiniano, ¿cuántos años? 23 años 23 años Bueno, chicos, les quiero contar de qué se trata este juego Ur Ur Urbano Por este lado ustedes van a poder observar que tenemos unos cubitos que tienen diferentes palabras El juego didáctico se trata de que ustedes tienen que armar palabras dependiendo de la cantidad que yo les diga Por ejemplo, armar una palabra con cuatro letras Ustedes tienen que buscar así rapidísimo y después ir armando Y el primero que lo arma se va ganando un punto ¿Listo? Bueno, chicos, ya estamos listos y preparados ¿Cuánto decimos, chicos? Juegos Ur Ur Urbano Ahora alistándose con palabras de cuatro letras Empezando por cuatro letras Vamos, chicos Tienen que buscar al azar Eso, vamos buscando al azar, buscando al azar Esto es el juego de las palabras Vamos, Anita Vamos, Rudy Déjese, vamos, vamos, Rudy Vamos, 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 vamos ¿Qué palabras formará en este momento? A ver Aquí hay diferentes, mirá Los cubitos tienen diferentes ahí Exactamente Puedes ir armando Por este lado ahí se queda Anita, vamos, Anita Por este lado ¿Quién arma primero? ¿Quién arma primero? ¿Quién arma un punto para Anita? Primero Anita Papá ¿Y aquí qué había armado? Cuidado Ay, chicos Bueno, vamos El punto primero se va para Anita Cuando decimos Juegos Ur 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 Urbanos Armando palabras Con cinco letras Vamos, chicos Armando palabras con cinco letras ¿Qué palabra puede haber? ¿Qué palabra se puede formar con cinco letras, chicos? Vamos, vamos, vamos El tiempo es oro El tiempo es oro Tienen que ir a armar A ese lado, corriendo Vamos a ver, vamos a ver Vamos, 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 Anita Vamos, Anita ¿Qué palabra va a armar? ¿Qué palabra? Todavía está Rudy pensando ¿Qué palabra? A, 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 N, I ¡Anita! Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Correcto! Dos puntos contra cero ¿Qué pasa, Rudy? Se están dando tunda Bueno, chicos Ya les quiero decir Que en el contador Tenemos, Anita Dos puntos contra cero Nuestro amigo Rudy Así que si esta gana Anita Ya es la ganadora Así que Vamos, Rudy Ahora Armando palabras Que tengan seis letras Vamos, chicos Armando palabras Que tengan seis letras Vamos, Anita Está ahí pensando Pensando, pensando Que tengan seis letras Uy, ¿qué puede ser? Ah, yo encontré una Creo que yo encontré una Ay, 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 ay Ahí están buscando Las letras Vamos, 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 vamos ¿Será que Anita lo logra? ¿Anita lo logra? Ay, Anita Anita Está buscando ahí la letra La J ¿Qué palabra formará? No lo sabemos ¡Vapure, Rudy! ¡Vamos, vamos! ¡Juegos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Correcto! Y ya tenemos a una ganadora Y es nuestra amiga ¡Anita! Anita, por favor La penitencia A Rudy Que baile Que baile Con música Yo le voy a botar la música Por favor, póngase al medio ¿Cuándo decimos? Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento sexual Sensual Muy bien, Rudy Amplazo para Rudy Lo hiciste bien, ¿ok? Ahora no sé Me estaban diciendo revancha Allí está la esposa de Rudy ¿Por ahí? ¡Fátima! ¡Que pase, Fátima! Venga, por este lado Vamos a jugar la revancha Con la esposa de Rudy ¿Cómo está, Fátima? ¿Ve? ¿Preparada para jugar? Ya más o menos Más o menos Porque ya entendió la dinámica Por acá, Anita Bien Ya experta, Anita Ok, ¿cuándo decimos? Juegos urbanos Armando palabras Con Palabras Que tengan Siete letras Siete letras Vamos pensando ¿Qué puede ser? Vamos, vamos, Fátima Vamos, Fátima Armando palabras Que contengan siete letras A ver Uno, dos, tres Estoy ya mirando Algunas letras por ahí Algunas palabras Yo estoy armando también En mi cabeza Vamos, vamos Vamos, chicas Vamos, vamos Eso, Fátima Creo que ya tenemos Un primer punto Vamos a ver Qué palabra forma Ay, también viene Anita Viene Anita ¿Quién arma primero? ¿Quién arma primero? Ahí está Casitas Primer punto Para Fátima Muy bien, chicas Por favor El viento Uy, qué mala pasada Con el viento Vamos, chicas Vamos Armando Armando Nuevamente Ahora Armando Una palabra Que tenga Nueve letras Nueve letras Vamos, chicas Vamos, chicas ¿Qué puede ser? Vamos, vamos Vamos, chicas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vamos Una palabra Que contengan Nueve letras ¿Qué puede ser? No sé Ahorita no, no No sé Muy bien Vamos, chicas Vamos, chicas ¿Quién armará? ¿Quién armará? Aquí se define No, todavía no se define Uno más Que se define la ganadora Vamos a ver, vamos a ver Para Anita Anita Fátima Fátima ¿Qué puede ser? A ver Par Ay, aquí se cayó Descuento Y tenemos ya A un punto de Anita Excelente Armó ya la palabra Descuento Ahora sí, chicas Con esto se define Porque es empate Vamos, uno a uno Esta palabra Que contenga Cuatro letras Solo cuatro letras Vamos a ver, chicas Vamos, vamos, vamos Una palabra Que contenga Cuatro letras Súper fácil La pusimos fácil Para ver Quién es la ganadora Y la agilidad De cada una Vamos, chicas Ahí está El pequeño De Fátima Que le dice Mamá, vamos Dado Correcto Y tenemos a la ganadora Que es Fátima Como perdió en esta ronda Sí o sí Alguna penitencia Igual que baile Que baile Vamos Anita Va a bailar conmigo No se preocupe Aquí la vergüenza No, no No tenemos vergüenza Nada Agüita de coco Tendré que seguirme el paso Agüita de coco Coco Agüita de coco Coco Y coco Y eso Bueno, muchísimas gracias Anita Fátima Venga por este lado Bueno, chicos Les quiero contar Que aquí desde la plazuela Colón Participaron las chicas Anita Participó Fátima Y realmente pasamos Una mañana súper Tranquila Y por supuesto Súper divertida Aquí nos despedimos Estos fueron los juegos Vamos, chicas ¿Qué pasó? Juego Ur, ur Vamos El de Marquina Es urbano Por el mío Ur, 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 urbanos ¿Listo? Bueno, chicos Les despedimos Estos fueron los juegos Ur, 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 urbanos Volvemos al estudio Bravo Bravo Bravo, bravo Con los juegos Ur, 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 urbanos Mira, mira mi amigo Que vino a visitarme hoy Oye, pero que hermoso Mira, que tipo más Pintudo Pintudo A ver cómo está Es mi amigo PIXER Y tiene toda la onda del mundo Tiene el mejor peinado del mundo Y si tú quieres tener el pelo bien cuidado Todos los días Pues necesitas El mejor gel del país Y sin duda alguna El mejor gel es PIXER 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 gel para tu cabello Máxima aplicación Producto caracterizado por su consistencia Textura y calidad Ahora tener los peinados que querías Es mucho más fácil con PIXER PIXER viene en las siguientes presentaciones PIXER de 500 gramos El más grande El mediano PIXER de 200 gramos Y el pequeño PIXER De 50 gramos Para que lo utilices en casas especiales PIXER 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 Oye, qué tipo más pintudo Eso, eso Oye, PIXER Míreme a los ojos, PIXER Míreme a los ojos Ahí, pues ahí Ahí está, mira ¿Qué tal, PIXER? ¿Todo bien? ¿Usted tiene algún talento? Es buen bailarín Sabe peinarse A ver, oye Muy bonito su hopo Ahora, usted, PIXER Tiene una misión hoy Sí, usted Usted tiene que ver Si hay alguien dentro del público Que tenga el hopo caído ¡Hopo caído! ¡Sí! ¿Quién? ¿Algún hopo caído? Por allá veo algunos Con hopo caído Y si tiene hopo caído ¿Qué pasa, Oriana? Su vida es triste Es súper triste Además que los chicos No están alegres Están aburridos ¡Ay, veo un hopo caído! Y su vida es muy triste De ese joven, el de blanco ¡Ahí, Marquina! ¡Él, él! ¿Qué pasó, viejo? Y no está con la polera del colegio Viejo, ¿por qué tan triste? Tristeza Tristeza Cara triste, por favor Eso ¡Ay, no! Su carita triste, Marquina Eso lo vamos a cambiar Porque ahora vamos a levantar ese hopo Y desde ahora Será un jovencito feliz Y le va a sonreír a la vida A la vida A ver, vamos a ponernos un poquito de piel por acá Ya tengo suficiente Mi hopo está sumamente levantado Ya no se puede levantar más Un poquito nomás Un poquito nomás Eso Ahora sí Ahora sí El hopo levantado Y le sonríe a la vida Eso Marquina Acá hay otro hopo caído ¡Tú, Doriana! Pero estoy viendo Y está de camisa rosada ¡Él! Allá, sí, por favor, allá Oye, ¿pero qué te pasó, viejo? ¿Cómo vas a venir así? Oye, también el de azul, mirá Oye, ¿saben qué es prohibido Venir con el hopo caído? ¡Este es el hopo más caído que vi ¡De la vida! En mi vida Miren ese hopo No, no puede ser A ver, pongan cara de tristeza A punto de llorar ¡Tristes los dos! ¡Tristes los dos! Aquestos dos jóvenes Sufren Están tristes Andan llorando por la vida Pero hoy Todo eso va a cambiar Gracias a Fixer Porque le vamos a levantar el hopo Desde ahora Tendrá el hopo levantado Ahora sí Sonríe a la vida Miren, miren ¡Eso! ¡Eso! Gracias a Fixer Ahora sí con el hopo levantado Y con mucha alegría Nos vamos con Oriana Pero antes quiero que vean Por favor, miren ¿Cuántos hopos puedo levantar con esto? A ver, aquí también su hopito A ver, un poquito levantemos ¿El pequeño hopito del bebé? Sí, su hopito Su hopito Bueno, ahí está Perfecto, ya saben Miren, de verdad que van a ahorrar muchísimo dinero Y les va a alcanzar para todo un mes Si saben ahorrar Así que ya saben Fixer ¡Va contigo! ¡Eso! Y también pueden encontrar para su bolsillo el más chiquitito de 50 gramos de bolsillo Es súper práctico para la universidad del colegio, para todas partes Así que ya lo saben Fixer de 50 gramos Ahí está Buenísimo Buenísimo Eso entra donde quieras Oriana A ver, a ver tu bolsillo Ponelo en tu bolsillo Ahí en el bolsillito Entra tranquilamente Ahí está Listo, ahí Ya está Ahí Ya está Obviamente un poco apretadito mi pantalón Pero entra Igual entra Ya lo saben Lo pueden encontrar en los mercados, supermercados y tiendas de barrio de todo el país Así que a comprarse su Fixer Y de la mano de Fixer nos encontramos ya en estos dos carriles Porque vamos a comenzar Vamos a empezar a jugar a Descubre tu look Fixer Aquí tengo el pulsador A ver Muy bien Sí El pulsador está muy bien A ver Ya Excelente No, que quería verificar que esté bien el pulsador Oriana, ahora que está el muchacho Fixer conmigo ¿Me puede ayudar a verificar quién toca primero el pulsador? Porque a veces no puedo ver Tiene razón Marquina Señor, jovencito Fixer ¿Me puede ayudar entonces? Sí, pero cuidado con su cabezota Es muy cabezón usted Tiene que estar bien Y también Fixer me va a ayudar a buscar a las participantes Porque son chicas Ok, vamos a ver quiénes son las participantes de hoy, Ori Ok, atención, atención Venga señor Fixer Vamos a buscar a las participantes Voy a... Vamos a conocer a esta señorita Ella se llama Brisa Verania Pedriel Su hobby es mirar migote, escuchar música Comida, su comida preferida es pollo al horno Y su equipo de fútbol, Blumen Le damos la bienvenida a... ¡Brisa Verania! ¡Brisa! ¡Bravo! ¡Brisa, no puede darme un segundo! Pero tenía que ir a buscarte el señor Fixer Ya puedes hacer su trabajo, Fixer Anda, anda adentro Y yo te voy a presentar de nuevo Y el señor Fixer va a ir a buscarte Ahí va Y les quiero contar que en esta tarde Nos acompañará ¡Brisa Verania! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Brisa Verania! ¡Brisa está aquí! ¡Brisa Verania! No, Marquina Marquina, fregase la canción Era ¡Brisa Verania! Así era Ah, perdón, Noriana No lo vuelvo a hacer ¡Vení, Brisa, por favor! ¡Venite por este lado! ¿Cómo estás, Brisa? Bien Muy bien Oye, me encanta el look de Brisa Por favor, una huelcita ¡Woo! Me gusta el arito aquí en la nariz ¿Dolió ahí? ¿El arito? Duele ¿Duele? Por lo menos cuántos días ¿Te sigue doliendo? Sí, recién ayer me lo hice Ayer te lo hiciste ¡Ay, ay, ay! Y con permiso, Brisa Verania ¿O lo hizo sin decirle a mamá? Le dije a mi tío, le pedí permiso a mi tío ¿A tu tío? A mi tío ¿Y el de acá? También ¿También? ¿Recién te lo has hecho? Mira Martina, te animarías a hacer Y el de acá también También otro ¡Wow! ¡Miren! La chica La chica de los Pearsons ¿Tu familia dónde vive? En Trinidad ¿En Trinidad? ¿Y vos solita vivís acá en Santa Cruz? Con mi tío Con tus tíos Bueno, aprovechaste el momento para mandar un beso enorme a tu mamá A tu papá A tus primitos, hermanos ¿Novio por ahí? No sé No, no tengo ¿No tiene? ¿Tienes? Se tiene Pero es una chica soltera, tranquila Mejor estar allí que me la acompañe ¡Ay, ay, ay! Que me la acompañada, por si acaso Oye, Brisa, dice que cada uno de tus hobbies es mirar bigote Te lo sabes todo lo que pasa en bigote Hay veces y no lo miro A veces y no lo miro Por el tiempo Te cuento que Marquina nos debió una pasarela ¿Será que lo hace ahora Marquina? Ahorita no, pues obviamente estamos en pleno juego de fixia No, va a depender de Brisa No sé, depende de Brisa si quiere ver pasarela de Marquina o no En este momento le preguntamos a Brisa Brisa, ¿quieres ver la pasarela de Marquina? Por supuesto que sí Por supuesto que sí, Marquina Así que Marquina La única condición es que alguien me acompañe en esta pasarela Es un modelo de primer nivel Así que voy a pedir que me acompañe ¿Quién? Ya, lo vamos a hacer a dúo ¿A dúo quién? Marcelo Ruiz, venga conmigo Marcelito Ruiz, está con nosotros Un aplauso Marcelo Marcelo, venga por acá, vamos a... Oye Marcelito, ¿cómo estás? A la pasarela Bienvenido Aquí, Marcelito Mirá Marcelito Siempre tan elegante Buen mozo Mirá el peinadito Pero yo no soy modelo, ¿eh? No, ¿cómo que no, Marcelo? Pero no importa, tiene que modelar, Marcelito Siempre bien elegante, bien pintudo Así que hoy vamos a destilar su terno Y bueno, mi ropita indie ¿Ya? Ok, por favor, pónganse atrás Y vamos a presentar a estos grandes modelos A pedido de Brisa Verandia Así de claro En la pasarela bigote En la pasarela mayor Tenemos el agrado de presentar Que acompaña a Carlos Martina El señor Marcelo Ruiz Y... ¡Carlos Martina! ¡Alce las palmas! Uno, dos, tres ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Aplausos! ¡Buena, buena, buena! Bueno, y aprovechamos Porque queremos hacer un llamado A la solidaridad A toda la gente de la paz, del alto ¡Salven a Marcelito, por favor! Queremos seguirlo viendo en el bailando Queremos a Marcelo, ¿qué es eso? Queremos seguir viendo Y además que tenemos muchas sorpresas Esto no se tiene que quedar aquí Sabemos que es para más Y Marcelo Ruiz viene con todo hoy día ¿Cómo sería el mensajito? ¡Chame ya! ¡Chame ya! ¡Ariana dos, siete, siete! ¡Ariana! ¡Ariana dos, siete, todo! A esa linda gente de Bolivia Por favor, apóyennos Porque tenemos muchas sorpresas Para más adelante ¡Ariana dos, siete, siete! ¡Ariana dos, siete! Y agradecerte una vez más Porque siempre me encanta Está en Bigotón ¡Eso! ¡Ariana dos, siete, siete! ¡Nuestro amigo Bigotón! ¡Muchas gracias, Marcelito! ¡Gracias, Marcelo! ¡Vaya a disfrutar y a divertirse del programa! Gracias por acompañarnos Y aún así continuamos, Ori Ok, continuamos Y vamos a presentar a su contrincante, Risa Ella es Andrea Sánchez Su comida favorita El espagueti Y su hobby Jugar voleibol Le gusta la diversión del programa Y los juegos Así que le damos la bienvenida ¡Andreita Sánchez! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vale, Andrea! ¡Sánchez! ¡Santa, Sánchez! ¡Andreita Sánchez! ¡Sánchez! ¡Andrea Sánchez! ¡Andrea Sánchez! ¡Andrea Sánchez! ¡Andreita! Pero nosotros estamos todos emocionados de verte, de saludarte Y Andrea, así apenas ¿Sí o no, chicos? ¿Sí o no? Que entró así toda... ¿Cómo debería entrar, Marquina, Andrea? Pero... Con mucha alegría Que debería entrar divirtiéndose ahí, saltando de alegría ¡Así! ¡Oiga, Píxel! ¡Haga su trabajo, por favor! ¡Píxel, por favor! Usted tiene que decir a las chicas y a los participantes que entren con alegría No está haciendo bien su trabajo, Píxel Creo que son las gafas que no le dejan ver bien Ya, por favor, de nuevo Por favor, de nuevo Así que le damos la bienvenida ¡Andrea Sánchez! ¡Eso, eso! ¡Andrea! ¡Andrea Sánchez! ¡Andrea Sánchez! ¡Andrea Sánchez! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Un aplauso para Andreita! ¿Cómo estás, Andreita? Bienvenida, bigote ¡Mua! Gracias Bueno, estaba leyendo aquí que tu comida favorita es el espagueti Sí ¿Puede ser fettuccine o cómo te gusta? El que hace mi mamá El que hace tu mamá ¿Y cómo hace tu mamá el espagueti? A la boloñesa ¿A la boloñesa? Eh, no Es carne molida con salsa roja Sí, con carne molida y salsa roja ¡Ay, qué rico! Y con queso Y con quesito ¡Qué rico! ¿Algún dato por ahí que no sabemos de nuestra querida amiga Andrea? ¿Por ahí está de novia Andrea? No ¿No? ¿Estás solterísima? Sí, dedicada al estudio ¿Dedicada al estudio? ¿Estás en la promo o pre-promo del colegio? En segundo medio A segundo medio recién ¿Cuál es tu artista favorito? Justin Bieber ¡Justin Bieber! Oye, ¿qué tal el nuevo look de Justin Bieber? ¿Lo vieron en MTV? Hoy no lo he visto ¿Qué tal está? Está con su pelo súper largo Creo que entró de gorra De gorrita Sí, ¿no? Su hopo está largo Su hopo está largo Está con el hopo caído Hay que ponerle fixer a Justin Bieber Ok, bueno chicas Atención por favor Vengan por este lado Porque ahora les vamos a mostrar Los premios que hoy se pueden ganar Gracias a Fixer Marquina, mostramos los premios Por supuesto Atención chicas Porque una de ustedes dos Se va a llevar a casa Esta espectacular Pensé que era una tabla No es tabla Es un reproductor DVD portátil Lo pueden utilizar En el auto Si ustedes gustan Aquí lo pueden asegurar Y pueden llevarlo donde quieran Es muy bonito tener esto En casos de viaje Por ejemplo Pueden ver sus películas favoritas Y todo lo que deseen Está increíble El reproductor portátil Fili Fili Excelente Y bueno tenemos que decir chicos Que este juego está controlado Y fiscalizado Por la autoridad del juego La Ajo Si tenemos a la doctora Regina Tuero En control central Para verificar Que el juego se haga De manera transparente Ahora sí chicas Atención porque ahora Vamos a jugar Descubre tu look Fixer Y miramos a la pantalla Atención Vamos con las pistas Cantante, bailarín y actor Nació en Puerto Rico Género musical Pop latino Y bailada